¡Gente! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal, yo soy HumbleKey. Este, vamos a comenzar a reaccionar a la temporada 2 de Promis Neverland en el anime. Va a ser, creo que algo completamente nuevo para mí, ver un anime y supuestamente esta parte del anime es diferente al manga, así que no sé exactamente cómo me voy a sentir, voy a tratar de separar lo que hemos leído en el manga, simplemente para poder apreciar por lo menos qué es lo que va a pasar en esta segunda temporada, porque no queremos ver algo de una forma negativa, ¿verdad que sí? Puede ser que no sea tan bueno como el manga, puede ser que sí, lo más probable es que no sea tan bueno como el manga y es lógico porque el manga tiene mucho más contenido y aquí creo que solamente hay unos dos episodios o algo por el estilo, así que bueno, no voy a esperar que sea la cosa más grandiosa del mundo, pero tampoco me gustaría entrar a ver esta parte del anime de una manera negativa, así que vamos a verla para ver qué tal está y vamos a tratar de separar por completo lo que hemos visto en el manga con lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Así que otra cosa es que estoy viendo estas reacciones en Fonimation porque era el único lugar donde encontré el anime de Promise Neverland, no sé por qué no está en otros lados, pero es el único lugar donde lo encontré con subtitulados en español, así que vámonos directamente a esta reacción. ¡Ah, mierda! ¡Se corre, perra, corre! ¿Esto no son las plantas que se ponen para que le absorban la sangre a los niños? ¿Me está cansada, Emma? Pues sí, debería. En el manga Reise dijo algo parecido. Él dijo en el manga algo muy parecido. ¿Correcto? Tócame. 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 Gracias por ver el video. Ahí están buscándolos. Lo que sí está bueno es tener imágenes visuales para ver todo lo que estaban viendo en el manga. Mierda, ¿otra vez? Oh no, parece que esto era lo que pasó al comienzo. ¡Vamos! Entonces Rey era el mejor. Yo pensaba que era Norman el mejor. ¡Vamos! 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 Es cuando se desmaya. Esta música. Son muy grandes los monstruos. Más grande de lo que había esperado. Una cosa que si no vemos aquí es las cosas que estaba pensando Rey, por ejemplo, cuando Zabaka se escapaba de estos monstruos en el manga. Él hablaba de todo lo que sentía, de que estaba cansado y todo eso. Y estas cosas no se ven, ¿no? Obviamente no hay tiempo para que tú puedas ver todo eso. Pero yo diría que hasta ahora han hecho un buen trabajo para compactar todo lo que pasó en esos primeros capítulos del manga. Puedes ver cómo está pasando el episodio bien rápido, ¿verdad que sí? Pero está como dije antes, está bien compactado por ahora. Eso es un error, ¿verdad que sí? Porque Emma nunca vio a música y estaba desmayada. Rey sí pudo ver a un hombre encapuchado, pero Emma nunca pudo ver a música. Estaba hablando directamente de aquí, no me acuerdo en el manga si la habrá. Creo que sí, pero no me acuerdo. Pero llevándonos directamente de lo que vimos aquí, Emma no la vio. Ahí es que Rey se da cuenta. De que ella es uno de los monstruos, ¿verdad? Ahí es que se da cuenta. Buen episodio. Este primer episodio, ¿verdad? Se sintió bien compactado, como había comentado antes. Creo que hicieron un muy buen trabajo. Ahora, lo único es obviamente que no estoy tan sorprendido porque ya hemos visto esto en el manga, ¿verdad que sí? Entonces, mis reacciones creo que van a ser un poco más relajadas, tranquilas, porque hay muchas cosas que ya hemos visto en el manga. Así que no voy a estar sorprendido cuando pase algo, ¿no? No podemos fingir que no sabemos lo que va a pasar. Pero me parece que analizaré el trabajo que han hecho básicamente en el primer episodio y en los próximos episodios. Sí, en el primer episodio hicieron un muy buen trabajo. Creo que lo compactaron bastante. Se nota a leguas lo mucho que lo han compactado, pero hicieron un buen trabajo. Me gustó bastante. Así que, bueno, denle like, suscríbanse al canal, únanse al Discord y nos vemos en la próxima.